Música LGBT+, poesía, feminismo, arte son parte del abanico de categorías que ofrece la librería online Fractal Libros, un emprendimiento linarense que nació en primera instancia por necesidad. La librería funciona desde finales del 2021 y nació por una necesidad de encontrar libros, o sea, como de tener libros que no estaban en las librerías clásicas que están aquí en la plaza o las que están alrededor. Y fue como una idea, dije, quizás aquí hay una idea de negocio, de una pyme más que negocio, y empecé a buscar editoriales, lugares donde vendieran libros que me interesaban, a mí en lo particular, y empecé a traerlos. Y ahí empezó como a venderse y a hacer los repartos aquí en Linares, en bicicleta. El reparto a domicilio o delivery son realizados por la propia Yossi, solo en el área urbana de Linares, y son totalmente gratuitos. Una pyme que ella misma lo define como artesanal y que cuenta con el apoyo de su hijo y su pareja. Ahora estamos trayendo algunas cosas, no directamente desde la editorial, sino que más bien de un distribuidor más grande. Pero la idea es empezar a trabajar con editoriales como Overall, por ejemplo, que es una editorial que también tiene harta poesía, y que me interesaría a mí traer acá a Linares. Pero por ahora estamos con alguien un poco más grande, un distribuidor. Los horarios de atención son de lunes a domingo hasta las 11 de la noche, a través de la cuenta de Instagram que está apareciendo en pantalla. Por lo que primero se debe coordinar con Yossi, si solicitan un libro en especial para realizar la solicitud al distribuidor, o bien dentro de los stocks que ya tiene disponible Fractal Libros. La idea principal es que se traigan libros de música, que aquí faltan hartos, no hay en la librería, si uno va a preguntar quizás algo de acordes, cómo aprender a tocar guitarra, pero aquí nos dedicamos a traer libros de música electrónica, de rock, de folclor, partituras o lo que sea, se trae a Fractal. Por eso es Fractal Libros y Música, porque esa es la idea original, de traer libros de música, y quizás más adelante ampliar el giro. El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro, una instancia en que Fractal Libros no quieren quedarse ausente, por lo que prepararán diferentes actividades que serán avisadas por su cuenta de Instagram. Vamos a estar haciendo ofertas, probablemente hagamos un sorteo por el mes del libro, así que ahí vamos a estar tratando de movernos por todas las redes sociales.